Muy bien gente, nuevo video. Tanto tiempo ha pasado, tanto tiempo sin vernos. Ha pasado un mes, mes y algo, más o menos. Primero fue porque tenía que estudiar para el examen, después di el examen, me tomé unas pequeñas vacaciones, pero estuve en Twitch, así que pueden verme en Twitch, que está en la descripción. Pero bien gente, acá ahora están hablando con el licenciado en psicología que hace guías de las DEI y veremos qué otras cosas más. Sí, me recibí, soy psicólogo. Por eso es que ahora estoy haciendo otra vez el video, me tomé vacaciones, porque estaba un poco cansado, viste que vos después de estudiar tanto que has medio muerto y YouTube, me toma tiempo, trabajo, es como que tenés que hacer cosas. No es algo de ir y voy a charlar con ustedes, como hago en stream, no sé qué. No, en YouTube tenés que ponerte, tenés que pensar, tenés que ordenar los temas y tenés que editar. Y editar, yo no sé editar, gente. La edición que hago es improvisada, yo no estudié nada de eso. Pero bueno gente, aquí tenemos un video de algo que ya venía pensando, porque dije, como muchas veces preguntan cosas sobre mí en los videos, en los streams, no sé qué, y dije, bueno, está bien. No somos muchos suscriptores, somos 2.000 suscriptores. Bueno, gente, llegamos a los 2.000 suscriptores. ¡Uh! Arre. 2.000 suscriptores es un buen objetivo, un buen logro, así que les agradezco a todos y todos los que me estén suscritos y los que se quieran suscribir viendo este videíto, que no tiene nada que ver con las de OnArt, que es lo que siempre subo acá. Pero bueno gente, les cuento un poco de quién es el que está detrás de esas guías, para que sepan un poco sobre mí. Obviamente que en stream me pueden preguntar directamente, en Discord también, pero es medio raro que dices, y ¿cuál es tu comida preferida? Le preguntás por Discord en privado ahí, ¿no? Medio fuera de onda preguntarle a alguien por privado en Discord, ¿cuál es tu comida preferida? Oiga el Twitch y como, ay, ¿cuántos gatos tenés? Medio raro, pero bueno. Por eso existen estos videos, para que si no se sientan incómodos de preguntármelo en privado, me lo puedo responder acá. Después, bueno, ya habrá otro algún día, algún día. Pero lo importante es que les guste y que la pasen bien, y que nos conozcamos también. Somos pocos, así que mejor aprovechemos hasta que algún día llegamos a ser muchos más. Detalle, va a haber cambios para el canal. Vamos a tener cambios. Estas dos semanas, desde que me recibí, me tomé el tiempo de pensar qué quiero para YouTube y para Twitch. Pero para Twitch, más o menos sigue todo parecido. Pero para YouTube, vamos a ir viendo. Lo voy a comentar al final. Después de hablar sobre todas las cosas sobre mí, al final voy a hablar de ese tema. Para los que les interese de verdad, qué va a pasar con el canal de YouTube o solo los que vienen, solo para vos. Muy bien. En Discord hace mucho había dicho, todos los que quieran preguntarme cosas para el video, para en un futuro, pueden ponerlo acá dentro. En la sección de eventos del Discord. Le había puesto una sección, no sé qué, bla, bla, bla. Ahora, si tuviera que buscar cada una de las preguntas, me las anoté en un blog de notas. Pero bueno, imagínenselos. Les voy a poner el numerito por acá. Ahí les va a aparecer el numerito. Número 1, número 2, número 3. Así que bueno, quédense con eso. Está bien. Cada uno sabe qué preguntó y cada uno sabe qué le interesa. Número 1 dice, yo voy a hacer el primero. ¿Por qué empezaste a estudiar psicología? ¿Por qué empezaste tu canal de YouTube? Ya esas dos preguntas englobó como 5 o 10 preguntas de todas las que me hicieron en Discord en YouTube. Así que bueno, vamos a empezar por acá. ¿Por qué empezaste a estudiar psicología? Estaba en el último año de la escuela, la secundaria, la profesoría, como quieran decirle. Ya estaba como, bueno, ¿qué carajos hago con mi vida? Noviembre, pasé octubre, pasé noviembre, llegué a diciembre. Era como, bueno, tengo que notarme en alguna facultad. Y dije, medicina no, porque no me gusta la sangre. Nutrición, como que no sé si es una buena salida laboral. Después me preguntó, me gusta el inglés. Yo hablo en inglés a veces en los streams de Twitch, así que si no saben español y de alguna forma están entendiendo lo que pasa acá, también puedo charlar en inglés con ustedes. Me gusta el inglés, y dije, ¿traductor o inglés? Me dijeron, no, es toda abogacía. Y como, no, las leyes no es lo mío. Y dije, bueno, me gusta como piensa la gente, saber como esos temas, no sé qué. Y, bueno, es una buena forma de leer mente. No, mentira, chistes malos de psicología. Y les decía, si estudiar licenciatura en psicología. Y después, ¿cómo empecé en YouTube y Twitch? Yo, el año pasado, por octubre, YouTube, oficialmente, empecé mucho antes. Pero es complicado. Viste que vos empezabas a hacer dos videos y después no volvés a subir nunca más videos. Bueno, hay videos viejos de este canal. Hay un video de la guía de la mesa de reciclaje que hice hace mucho tiempo. Tiene bastante popularidad. No sé por qué a la gente le gustó un video de alguien que no sabe nada. Bueno, sí, la guía está buena, pero no sé, editado para la verga. Ni siquiera estaba editado. Empecé en Twitch porque yo charlaba con otro streamer y como, uy, me animo a hacerlo, no sé qué. Y me animé. Y al final me animé y empecé a, me di cuenta que me gustaba. Por suerte, ya conocía a varias personas, varios viewers, se podría decir, que estaban conmigo. Y también otros streamers. Así que me adentré en la comunidad Las Deo Nerd dentro del año pasado, por agosto. No fue por octubre, fue por agosto. 24, 25 de agosto, el aniversario. Hace poquito pasó el aniversario. Es un año y unos días que estuve en Twitch. Y en YouTube dije, bueno, vamos a hacer, porque Twitch no te promoción un carajo. Así que hay que hacer algo para que la gente venga a Twitch. Y empecé a usar este canal de YouTube que lo tenía reabandonado. Y dije, bueno, vamos a hacer videitos. Y empecé a hacer videitos de Las Dey porque hacía contenido de Las Dey en Twitch. Número 2. ¿Por qué empezaste The Geeks? ¿Y cómo conociste a todos los actuales participantes de esta comunidad? Pregunta súper amplia. The Geeks es el clan que tenemos en Las Dey. Antes de que existan clanes como en el Sector 7, yo empecé a jugar en octubre del 2017 en Las Deo Nerd. Y dije, bueno, me gusta el juego, vamos a aprender cómo funciona. Y me empecé a unir a grupos de WhatsApp. Hasta que creé mi propio grupo de WhatsApp en diciembre del 2017. Y le puse The Geeks porque a mí me gustaba crear guías. Sí, yo creo guías desde noviembre, diciembre del 2017. Puta madre. Eso sí que desperdicia el tiempo. Así que creé un grupo que se llamaba The Geeks y llegábamos con muchas personas, no sé qué. Y así cuando llegaba por fin se crearon los clanes en el Sector 7. Quedábamos varios y bueno, vamos a ver, vamos a unir. ¿Y cómo conocí a la gente? Bueno, se fueron uniendo al grupo de WhatsApp, no sé qué. Y así fue como inició el Sector 7 y como inició el clan. Era gente que se unía al grupo de WhatsApp. No es mucho más misterio. En Twitch también he conocido gente que se unió al clan. Pero eso es mucho después de que un clan original se haya creado. Preguntas raras. La número 3. Me pregunta Lu. La novia de Capi. Seguro que muchos de los que ven acá ya conocen a Capi. Dice... ¿Tenés amigas mujeres en el caso de no? ¿Por qué? What the fuck? Esas preguntas raras que hacen... Shiii, la descarta esa pregunta. No, vamos a responder porque es un simple... Tengo amigas mujeres. ¿Quién no tiene amigas mujeres? Por Dios. Lu. What the fuck. Ah, sí. Tengo amigas mujeres. Obviamente. Te puedo preguntar. Número 4. ¿Te gustaría o pensaste en otra carrera antes de psicología y por qué? Sí. ¿Por qué te ya respondí esa? Así que no me había fijado. Ya está respondida. Número 5. Si tuvieses que elegir un streamer que te identificaría y quién sería y por qué. Un streamer que me identificaría. Por qué. Bueno. En la comunidad en Las de Honor creo que no me identifico con nadie la verdad. Hay muchos streamers buenos, de calidad en Las de Honor. Pero la verdad creo que... Ninguno se preocupó de hacer el mismo estilo que yo. O sea, nadie hace KIAs tan exhaustivas. Nadie. Ni siquiera KIAs. Y es como... Eh. Lo que sí he visto en otros juegos como el Genshin Impact y muchos otros juegos. Que es lo que yo jugando ahora. Sí. Hay muchos streamers que hacen este tipo de cosas como yo. Y el humor parecido. También hay un humorista que me gusta mucho ahora que estoy viendo que es Rulombo. Muy bueno, excelente. Lo conocí hace una semana. Ese humor se me pegó un payaso de tanto verlo. Pero no tengo un streamer que diga yo me identifico con este. Yo me identifico con este. Puedo tomar cosas. Por ejemplo, me gusta el humor tranqui. Dar un play actual. Está copado. El humor de Rulombo también me gusta. Yo me fijo mucho en el humor. Porque es algo que me gusta. Mis streams suelen ser divertidos, entretenidos. Porque si no me aburro y yo me duermo en ese sentido. Después las guías es como... No conozco mucha gente que haga las cosas así. Justamente empecé a ver videos de Genshin Impact hace poco. Y encontré uno de casi cosas parecidas. Pero no lo conozco prácticamente. Me vi dos videos. Y ni siquiera si es streamer. Porque no me gustó youtuber. Bueno. Número 6. ¿Cuál pensás que es tu mayor defecto y tu virtud? ¿Mayor defecto? Bueno, voy a tener que ser sincero. Aunque no se noti detrás de la pantalla. Yo soy una persona bastante tímida. Yo soy bastante tímido y me cuesta un poco reaccionar con las personas. De hecho, justamente esto sirve para sacarse un poco eso. ¿Viste? Pero a mí me cuesta un poco reaccionar con las personas. Ese sería mi mayor defecto. Y mayor virtud puede que sea mi creatividad. Porque soy muy creativo para todo. Siempre tengo que me acarguro en ideas y hago cosas raras. Las guías no son solo lógicas. No, es creatividad. Decirad. Así que va por ahí. Después preguntan. Número 7. ¿Cómo llegaste al juego Last Day? ¿Y qué crees que le falta? Y dice. Uy, ya veo que me hace una lista de cosas que le faltan. ¿Para qué pregunte? No. Vamos a simplificar. Llegué al Last Day o no. Porque una ex me lo recomendó. Me dijo. Mirá, este juego te puede gustar. No sé qué. Lo jugué. Lo descargué. Me morí en una zona verde. Y lo desborré. Y como ella seguía jugándolo. Siendo que mi ex dejaba todos los juegos así nomás. Dije. Qué raro. Vamos a probarlo otra vez. Ahí entendí la mecánica. Y me gustó. Me gustó. Y me envicié en octubre del 2017. Como ya comenté. ¿Y qué creen que le falte? Le faltan dinamismo. Es un juego que está muy estancado hace años. Siguen con el mismo patrón. Y ya es desgastante ese patrón. Necesita dinamismo. Recién ahora sacaron los almacenes. Que es un poco más dinámico eso. Pero le faltan muchas cosas. Pero lo principal es dinamismo. Número 8. Pregunta interesante. ¿Cuál es tu razón para seguir en el mundo el internet? ¿Conocer gente o algo más? ¿Qué profundo? Bueno. Conocer gente es la razón básica. De hecho inicié por ahí. Porque era divertido. La jugar a las days soles es aburrido. Pero si tengo gente con quien charlar mientras estoy jugando. Es la mejor idea. Después. Entretener. Es una de las cosas que me gusta. Por lo que estoy descubriendo lo que me gusta. Y después. Bueno. Vi que ahí. ¿Viste? Siempre está la money detrás también. Yo no sabía que al final iba a ganar algo de plata con esto. En YouTube todavía no se gana nada. En Twitch sí. Porque la gente dona. En las donaciones es lo que gana uno. Y por suerte. Tengo una buena comunidad que me apoya más o menos. Bueno. Somos chiquitos. Somos poquitos. Pero. Son buenos. Chiquitos pero puro. ¿Por qué no tomas mate? Y bueno man. ¿Qué crees que haces? No me gusta el mate. Sí. No me gusta el mate. Me van a cancelar en Twitter. Parker no le gusta el mate. ¿Cómo puede ser argentino? Soy argentino. Les respondí una pregunta porque en algún momento tenían la duda. El che boludo está. Pero no está el mate. No me gustan las infusión. No me gusta el té. No me gusta el mate cocido. No me gusta el mate. Me gusta la chocolatada. Y me gusta el café. El submarino. Pero no me gusta ni el té ni el mate. No me gusta. ¿Qué quiere que haga? No me gusta. Qué bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Te gustan los perros? Sí. Mi ex tenía perros. Y en su casa podía verlos. En mi barrio está lleno de perros. Así que también. Pero son medio salvajes. Si vos te sacas los perros a veces te quieren morder. Así que tenés cuidado. Yo siempre he tenido gatos. Nunca he tenido perros. Pero me gustan los perros. ¿Hiciste o harías algún deporte? He hecho varios deportes. Pero el deporte que más me gusta es la natación. Natación está buenísimo. Debe ser el mejor deporte que pueden hacer. Es un ejercicio y un deporte. Así que está todo en uno. Espectacular, gente. Hagan natación. Es mejor que cualquier otra cosa que pueda existir. Obviamente les tiene que gustar. Pero es lo mejor para el cuerpo y para todos. ¿Cuáles son los cinco momentos que marcaron tu vida? Se mamó con esta pregunta. Muy larga para responder en un video de YouTube. Voy a contar uno nomás. Uno que por ejemplo a los 17 años empecé a relacionarme más con la gente. Empecé a aprender más con ese mundo social. Si era amigo. Sería autorizado a decir autista desde mi profesión. Pero sería irresponsable. Sería una forma de que no sabía relacionarme. Y aprendí a relacionarme a los 17 años. Así que sería como un quiebre. ¿Viste? Cuando decís. Bueno, a partir de acá yo soy otra persona. Bueno. Aprendí a socializar. Vamos a simplificar así. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir aprendiendo stream? Buena pregunta. Porque todos los streamers. Todos. Han pensado en. Y si lo dijo. Y se manda a la mierda a todo. A la mierda a todo. Bueno. Todos lo hemos pensado en algún momento. O varios momentos. La razón básica es que me gusta charlar con gente mientras hago cosas. He divertido. Además en esta cuarentena. Es como que si no ves tanta gente. Es como. Está bueno. Me gusta. Es entretenido. He divertido. Conozco gente. A vez en cuando gano algo de plata. Así que es buena retroalimentación. Así que está bueno. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Ganando plata como psicólogo. Ojalá me haya podido ir a España. A España. Porque bueno. Sería un buen objetivo poder irse a España. Pero bueno. Es complicado. 10 años dijo. Tal vez en 10 años me pueda ir de Latinoamérica. Tal vez. Tal vez podamos salir de Latinoamérica. ¿Qué te impulsó iniciar con YouTube y con las guías? YouTube por promocionar el Twitch. Y al principio me costaba un huevo hacer videos. Igual sigue costando un huevo hacer videos. Porque es difícil la edición. Porque no tengo experiencia. Y las guías. Me gusta comprender los juegos. Cuando yo juego algo me gusta comprender cómo funciona. Al menos que lo esté jugando muy para boludear. Pero las de ahí no está bravado. Está re interesante. Se podía agarrar y empezar a sacar cositas. Y empezar a hacer todo un diagrama de cómo funciona el juego. Después de otros juegos que ya son los complicados y no sale eso tan fácil. Así que bueno. Vamos a hacer guías. Y así fue como inició. ¿Cuáles son tus metas a futuro? Metas a futuro. Puedo ver que crezca el canal de YouTube y el de Twitch. Poder trabajar de psicólogo bien bien. Porque ahí estoy tramitando el título. Así que no sería como trabajar. Esas serían las dos metas principales. Después no hay mucho más. Mudarme a mi casa. Sí, eso estaría bueno. Porque hay una pregunta por ahí que dice si vivo con no sé qué. Y ya la respondo ahora. Vivo con mis padres. Así que mudarme a mi casa también sería una buena salida. Esas cosas. ¿Cuál es tu siguiente meta? Bueno, la siguiente meta es tener el título. Tener el título. Porque estoy tramitándolo. A ver cuánto tarda. Tarda unos meses. Así que la siguiente meta es tener mi título de licenciado en psicología. Se maman con las preguntas. ¿Cuál es tu sueño? O sea, puedes ser streamer grande. Conseguir maestría. O tener un consultor. O ser reconocido en la psicología, etc. Ser reconocido en la psicología. Ser reconocido en la psicología era mi sueño al menos hace un par de años. Actualmente creo que me gustaría hacer un mix entre Twitch, YouTube y psicología. Algún día tal vez haga algo en YouTube sobre psicología. Ese sería un buen sueño. O sea, desde ser reconocido en la psicología por mi trabajo como psicólogo. Y poder hacer algo en internet con la psicología. Las dos. Antes era una sola. Ahora son las dos. ¿Cuál es tu peor pesadilla o tu peor miedo? ¿Miedo? No sé. Se mueren todos mis amigos. Yo qué sé. Pero si hablamos de miedos rutinarios. No sé. Le tengo miedo a las bichos. Todo caracas y todo eso. Le tengo mucho asco. Todas esas cosas. Después de peor pesadilla. No sé. No sé tener pesadillas. No sé tener sueños. Es como. Nadie. O sea. Todos. La mayoría de la gente tiene miedos de la muerte. No me voy a extender. Si quieren stream de psicología. Sábados en Twitch. Ahí me tienen. Todos los sábados hay sábados de psicología. ¿Qué tal la carrera? Yo pienso estudiar lo mismo. Así que algún consejo. Pues depende de donde sean. Gente. Podría hacerles un video sobre la carrera de psicología. Dejen en los comentarios si les interesa. Si hay varias personas que estudian videos sobre el tema. Podría hacerlo. La carrera es una carrera como todas. Todas las carreras son difíciles gente. Así que si no te gusta. Está complicado. Y si sos argentino y preguntas esto. Si buscas plata. Es complicado el equipo de psicología. Así que piénselo dos veces. Es el país con más psicólogos per capita por habitante. Es el país con más psicólogos. Si quieren sin plata como psicólogo. ¿Cuántos años tienes? 29. Cumplidos el 2 de julio. Soy el 91. Si hubieras estudiado otra carrera. ¿Cuál sería? Qué difícil. Nutrición supongo que me gusta mucho. Me gustaría aprender mucho sobre nutrición. Ahora como psicólogo. Así que nutrición hubiera sido una buena opción. O algo relacionado al inglés. No traductorado porque es mucha abogacía. Pero inglés también son las dos opciones. Medicina no. Medicina no. No. No gracias. Su guerra es real. Ahora ya no hay barra. Pero antes tenía una cosa así de barra. Sí, es real. Obviamente que es real. ¿Quién pregunta si tu guerra es real? ¿Cuál es el origen de tu Nick Barkeret? Mi Nick Barkeret se basa en un juego que se llama Neverwinter Nights. Que es un RPG role. Que se creaban personajes por clase. Tenés tuidas, magos, hechiceros, no sé qué. Y como técnica, tantos personajes. Dije, necesito un nombre para un personaje. Ya me cansé. No se me ocurre nada. Y pensé, Barker. Me gustaba Barker. Después le pregunté a mi hermano. ¿Qué puedo poner? Me dijo, agregale un ETH como el Darth Vader. Y quedó Barkeret. No hay un misterio, gente. Es solo pensar nombres. Como le dije, creatividad. Barker salió de ahí. Después le cambié el Barker. Porque Barker significa ladrador. Barker ladrido en inglés. Así que tenía que agregarle el ETH. ¿Cuáles fueron los videojuegos que marcaron tu infancia o adolescencia? Los Final Fantasy. Final Fantasy 4, 5, 6, 7 y 8 tal vez. Pero no, principalmente esos. El 5 principalmente que lo he pasado un millón de veces. Son de los juegos que más me han marcado. De hecho, mis alertas de Twitch son la música del Final Fantasy 5. Así que... Nada, gente. Si no jugaron el Final Fantasy 5, jueguenlo. Para mí es mi Final Fantasy preferido. No voy a decir por qué. Porque es por todo. Todo lo que tiene es una obra de arte. Si tuvieras que hacer streaming desde una consola. Play, Xbox, Nintendo. ¿Cuál le dirías y por qué? No tengo la menor idea. Siempre me dio curiosidad tener una Switch. Jugar con una Switch. Porque sean lindas. Pero, ¿no? No sé. Nunca tuve Play, nunca tuve Xbox. Ni nada de Nintendo. Solo tuve PC en toda mi vida. Bueno, sí. Tuve Sega Genesis. Son de chiquitos. Una Family tuve. Yo era muy chiquito. No, no se me ocurre nada. Para mí me da igual. Lo importante es poder interesar con la gente. No jugar el juego para mí. Última pregunta. ¿Cómo es un día tuyo como creador de contenido? Pues complicado. Depende qué día. Pero ahora que cambié el horario de streaming. Que ahora es a las 4 de la tarde. Sería levantarme. Desayunar. Mientras boludeo. Veo videos o lo que sea. Al mediodía. Ahora estoy empezando a intentar hacer ejercicio. Después almorzar. Después boludear. O hacer otra cosa. Yo chateo mucho. Yo chateo mucho. Y después streaming. De 4 a 6. O de 4 a 8. Generalmente. Y después estudiar. Porque tengo que estudiar. Ahora que me he recibido. Me voy a aprender más. 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 Uno se recibe. Y después me quedo boludeando. Boludeando hasta la hora que sea. Y no muy tarde. Porque si no. Después me da. Me da insomnio. O gramo malo. O lo que sea. Bueno buena gente. Se me hizo larguísimo el video. No sé cuánto durará. Ahora mismo me dice que van 25 minutos. Yo quería hacer un video corto. Pero. A lo que vamos. A lo importante. Lo que les voy a comentar. Sobre el futuro del canal. Muy bien gente. No sé si se han dado cuenta. Que en las de. Hace años que está haciendo esto. Arre. Porque no. No mejora. Más allá de que. La temporada esta. Buena. Es todo buena. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya no es lo mismo. De hecho hace dos años. Así que. Es un juego medio estancado. Y ahora me dije. Me puse a jugar. Puse a ver. Que más. Que más hay. Que cosas hay. Porque me gustan varios juegos. Empecé a jugar de nuevo. Al Genshin Impact. Un gacha. Que está para PC. Para Play 4. Y para celular. Celular gama media. Para arriba. No es en las de. Que te anda. En tu celular. De hace 10 años. Así que. Más o menos. Pero juega en PC. Igual. Está bueno el juego. Está bueno. Y pensaba. Iniciar a hacerle videos. Del Genshin Impact. Es un juego. Que está. Es muy lindo estéticamente. Y voy a empezar a hacer videos. Del Genshin Impact. No creo que deje el Last Day. De lado. Voy a seguir haciendo videos. Del Last Day. Voy a intentar hacer un mix. He pensado. Si seguir o no. Haciendo videos. Con todo esto que tengo que hacer ahora. Pero si. Quiero hacer videos. Por eso me tomé dos semanas. Para pensar. Para pensar. Si realmente quería seguir. Y si. La verdad que si. Me gusta. Me gusta poder seguir. Haciendo videos para ustedes. Así que. Espero que estén felices con eso. Así que vamos a traer un nuevo juego. No como el Westland. Que dije que le iba a traer. Y la verdad. No tengo tiempo. Para todo. O sea. El Westland es. Muy bueno. Muy bueno. Nunca cambié mi opinión del juego. Pero estaba tan bueno. Que no hacía otra cosa. O sea. Viste cuando está tan bueno un juego. Y no puedes dejar de jugarlo. Bueno. Tuve que dejarlo. Porque estaba muy bueno. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Muy poco seguramente se queden hasta esta parte. Así es. Espero que les haya gustado. Los que se quedaron hasta acá. Recuerden. Seguirme en Instagram. Porque en Instagram. Siempre estoy publicando cosas. Estoy aprendiendo como carajos hacer para creer en Instagram. Así que. Sigan en Instagram. Después. Discord. Para charlar también. Porque si volvemos a hacer juegos de comunidad en Twitch. En Discord. Podemos jugar todos juntos. Y están las guías. Las D. Y van a estar las guías del Genshin. Y lo que venga. Después. Bueno. Suscríbanse al canal. Obviamente. Si les gustó el video. Si les gustó el video. Suscríbanse. Si no. También. Pueden darle like. Activa la campanita. La campanita va a hacer que tengan más videos. Si. Si subo videos. Antes. Dentro de un mes. Porque ya pasó un mes y algo. Así que bueno. Gente. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.